Inís el partido, vamos a ver quién gana el salto, lo termina ganando la Inter, pero el balón es para la Interamericana, debido a que el jugador número 6, Mauricio Reyes, recibió la pelota dentro del círculo central de la cancha. Con los controles, otra vez recibe Raúl Márquez, probará el triple Raúl Márquez. Levantando las manos Raúl Márquez, primeros tres puntos del partido y son para la visita. Se genera espacio Miller, la finta, ir hasta abajo, prueba la colada, muy bien Miller Suárez, entre dos. Se intenta quitar la marca, Márquez entrega al costado, viene el triple, son tres puntos más. Tienen un tiempo de reposición, ahí están 20 segundos en el reloj de disparo, intento de triple. Otros tres puntos más y ahora es Mauricio Reyes quien convierte desde el perímetro largo. La Inter, Vargas prueba el triple, Vargas convierte, acerca a su equipo y tiene que haber cambio. Rotación completa, vendrá Raúl Márquez, balón hasta abajo, Dennis en la colada, muy buena. Se va por parte de Universidad Interamericana, viene el triple, Alejandro Dennis, levantando las manos. Vargas se va a meter sin miedo, entre dos la tapa. Muy buena tapa por parte de Ángel Arroyo, recién ingresado. Gran acción defensiva. Hay un tiempo fuera solicitado por los halcones de la Inter. Esto está 14 a 5. Hizo muy bien el movimiento de pies, pero no ha logrado concretar. Ahora viene el balón abajo, muy buena colada, excelente. Dos puntos por parte de Ángel Arroyo para Borregos Monterrey. Los cortes por atrás, están buscando. Viene la flotadora, buena jugada. Balón que viene Miller Suárez con el triple. Enfadado está el coach Manuel Ordaz. Viene el tiro de tres puntos. Fe y a él es camiseta número 33, David Parra. Se equivoca Jorge Salinas. Y hace los tres puntos. Ahora camiseta número 13, Miguel Figueroa. Producción a la ofensiva. Es porque ha tenido las oportunidades, pero no entra la pelota. Viene Miller Suárez. Y ahora demuestra que van a empezar el segundo cuarto con todo. David Parra encuentra el espacio. Tiene que entregar al centro la colada sencilla. Al centro por parte de Mariano Anderson son los dos puntos. Miller. Jorge Salinas. La flotadora. Jorge Salinas. Otros dos puntos. Que entrega la pelota. Balón para Camilo Preciado. Dos puntos apoyados del acrílico. No encuentra con quién descargar. Tiene que entregar para Camilo Preciado. Lo hace de forma incorrecta. Balón hasta abajo para David Parra con la colada. Entra apoyado del acrílico. Casi hace goaltending ahí Camilo Preciado. Cuarto. Fue gracias a los tres puntos que se pusieron tan adelante. Falta y cuenta para Camilo Preciado. Y veremos si concreta el triple a la antigua. Dos puntos. Y veremos si consigue desde la línea de castigo. Camilo Preciado uno más. Ya se metió en el partido. Recupera Eugenio Aranda. Balón al costado. La tapa impresionante por parte de Camilo Preciado. Al capitán. Recibe la falta. Irá a la línea de castigo. Dos más uno. Y ya se metió de lleno. Halcones de la Inter. Tenemos repetición de esa tapa impresionante. Ahí vemos cómo Camilo Preciado enciende los motores adentro. Calverson contra Maestre. La jugada. De pies dentro del área. Muy buen movimiento. Quedan siete segundos. Diego Vargas con el jumper. El jumper. Bucha queaba la pelota. Márquez. Balón abajo. El movimiento de pies muy buena. Colada con la mano izquierda por parte de Eugenio Aranda. Quedan pocos segundos. Alejandro Dennis probando el triple. Apoyando. Es doble. Me dice aquí nuestro experto Oscar Villatoro que era doble. Pensé que estaba atrás de la línea. Parece que no. Viene el balón. Abajo. El movimiento de pies es bueno. Y son dos puntos más. Pelota restan diez segundos. Muy sencillo. El balón abajo. Quiso hacer la tapa. Camilo Preciado. Pero ahí le iban a marcar goaltending. Raúl Márquez con los controles. Entrega. Viene apoyado. El acrílico. Dos puntos más para Mauricio Reyes. Hay tiempo fuera solicitado por el coach Manuel Ordaz. Iremos una pequeña pausa de audio. Y regresamos para el resto de este tercer cuarto. Ahora estuvieron arriba. Buena colada. Dos puntos más para Mauricio Reyes. Que es quien está castigando a la Interamericana en estos instantes. Ausa el espacio. Encuentra el pase picado. Viene Miller Suárez. Dos puntos. Bueno. Decidió darle mayor movilidad a la pelota. Quedan trece segundos. Va a probar de media distancia Miller Suárez. Concreta los dos puntos. Golpea con el acrílico. El disparo vendrá Miller Suárez. Con la colada. Falta. Y es antideportiva. Y un técnico para dos jugadores de la banca. Miguel Figueroa. Intentaba. Viene Eugenio Aranda. Va a notar el triple. El triple encima de Camilo Preciado. Que no se lo puede creer. Ya pide el cambio Jorge Salinas. Fernando Reinteria. Diego Genque. Va a probar. Balón para Miller Suárez. Se mete entre dos. El pase abajo. Haddad. Tira al jugador. Excelente jugada. Inofensiva. Haddad Gutiérrez. Consigue los dos puntos. Vendrá Miller Suárez. Camilo entrega el balón. Miller Suárez con el espacio. El triple. Los puntos lo sostienen. Miller encuentra el tablero. Recupera la pelota. Iván Pacheco. Pachequito. Haciendo los dos puntos. Recuperando ese rebote. Con la pelota. Tiene el disparo de tres. No lo va a intentar. Va a venir el balón abajo. Muy buena. Intento. La tapa por parte de Haddad Gutiérrez. Dice que es al balón. El intento triple. Se la pierde. Balón. Bola de dos. Bola de dos. Toro. Entregando la pelota. Haddad Gutiérrez con la pinta. Encuentra. Probará Pacheco. Ahora sí viene el triple. El triple de Iván Pacheco. Haddad encuentra el centro. Vendrá Jorge Salinas. El step back. Salinas. El step back. Muy buena jugada. Y responde ya Borreos Monterrey. Mauricio Reyes. Sí, es sumamente complicado jugar en división uno. Y ahora ser titular. Impresionante clavada de parte de Camilo Preciado. Fallado. Muy excelente dribbling por parte de Jorge Salinas. El triple. ¡El triple! Tiene ese dos. Es de dos. Buen pase. Balón para Diego. El balón y Up impresionante con Mauricio Reyes. Se equivocan. Se equivocan. Ahí en el saque. Se termina equivocando y se enoja mucho. Manuel Ordaz. Tiempo fuera. La pelota. Ahí veremos. Miguel Figueroa. Diego Genque. Balón. Mauricio Reyes. Muy solo. Balón al costado. Viene Raúl Márquez. Falla. Recupera la pelota. Último segundo. Se acabó. Se acabó. Querían falta. No hay. Y ahí está. No sé qué me debas a Oscar Villatoro. Porque yo dije que había tiempo extra. El fantasma de NBM. Cinco minutos más de baloncesto gratis. A través de YouTube. Claro que sí. Y un saludo para toda mi gente en este lapso. En este tiempo. Un minutito y medio que vamos a tener. Viene de preparatoria. Intentan. Viene. Comete la falta. Falta y cuenta. Veremos. Número 11. Miller Suárez. Es su tercera. Es la tercera falta de Miller Suárez. Que se mete ya en problemas de faules. Y otra vez. Jorge con los controles. Encuentran. Salinas. Diego Genque. El triple. El triple. El triple. Sí que eso de mantenerse fríos en los momentos más importantes. Es lo que los dejó fuera la temporada pasada de los ocho grandes. Cuando tuvieron. ¡Ay! Está otra vez. No. Es que ya es impresionante lo que hace Camilo Preciado. Recupera. Vendrá Camilo Preciado. Preciado. Con la clavada. Y recibe la falta. Y cuenta. Esta repetición la quiero ver producción. Ahí está. Y Miller Suárez le dice a sus demás compañeros. Cabeza fría. Cabeza fría. Uno de los asistentes del coach Manuel Ordaz dice que es falta antideportiva. No me parece antideportiva. Le llega por detrás pero no es antideportiva. Pues el disparo de media distancia de tres puntos no es su fuerte. Pero lo hemos visto. También el triple. El triple. Por parte de Ángel Arroyo. Es que se hace el espacio. Y eleva la pelota lo suficiente. Muy buena jugada. Buena colada. Ahora por parte de Miguel Figueroa. Sigue respondiendo Borregos Monterrey. No dan por perdido el partido. Va a hacer el balón. Se la deja. Error. Balón para Fernando Rentería. Y ahora Camilo Preciado. Uy. Le choca rodilla con rodilla. Calma. Esto ya me parece que es finiquitado. Yo creo que con esto ya lo terminó ganando la Inter. Yo creo que ya. Jorge Falta. Por encima de Borregos Monterrey. Vendrá el triple. Van a intentar. Triple por parte de camiseta número 24. Sergio Acosta. Tiene la oportunidad. Tiene que anotar el triple. Viene Acosta. ¡Acosta! Termina convirtiendo. Y son tres puntos. Y recupera. Tiene la oportunidad. Este que tuvo con las cuatro faltas. Y no cometió la quinta. Falla el segundo. Y ahora sí esto está terminado. Uf. Cerca. O sea. Quiero destacar. En los últimos segundos. Sergio Acosta. Donde hace seis puntos. En menos de diez segundos. Sí me parece que los ajustes. Anímicamente. Les termina ganando. Como te comentaba Kevin. Pues al final esto ya es una nueva generación. De Borregos Monterrey. Veremos cómo se acoplan. Pero por el momento muy bien. Perfecto. El actuar de estos jugadores. A nombre de Humberto Gil. En los controles. Kevin Moreno. En la narración. Oscar Villatoro en los comentarios. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos.